Además, el municipio de Salcedo no fue la excepción. Enfrentamientos entre manifestantes y agentes policiales dejó un agente de la policía herido. Así es, vámonos ahora en vivo hacia la ciudad Corazón, Santiago. Allí está nuestra presentadora estrella, Iliana Rosario, con todos los detalles. Buenas noches, Iliana, cuéntanos. Adelante. Buenas noches, Claudio. Buenas noches, Faride. Por supuesto, dando seguimiento a la situación de protestas en la región del Cibao. Y como bien adelantan, lamentablemente, en Salcedo, otro agente policial resultó herido en la cabeza en momentos en que un disparo les rozó. Vamos a escuchar la historia que nos preparó nuestra compañera Melissa Morales, quien además, en donde además se destaca la realidad de que los manifestantes aseguran que en las noches son los momentos más peligrosos de estas protestas. Enfrontamientos policiales, bombas lacrimógenas, escombros en las calles y el comercio paralizado es la situación en la que se encuentra Salcedo durante la protesta, donde el raso Henry Manuel Blanco, de 24 años, resultó herido por un roce de bal en la cabeza, mientras que el vocero del Falpo acusó a los agentes policiales de provocar con los ataques a los manifestantes. Ha terminado el día, va a intensificarse esa protesta. La policía ha tenido un patrullaje muy provocador. Los enfrentamientos que han ocurrido es porque la policía ha estado provocándolo. De su lado, el gobernador provincial negó que en Salcedo se hayan presentado disturbios y dijo no encontrarle sentido a la protesta, ya que la provincia, hermanas Mirabal, no tiene de qué quejarse. Porque aquí en Salcedo las obras que han sido exigidas por el pueblo durante muchos años se están haciendo a un ritmo muy acelerado. Bueno, aquí en Salcedo, francamente, el pueblo podía haber abierto. El vocero del Falpo confirmó que la huelga continuará hasta el jueves a las 6 de la mañana e hizo un llamado a todos los comerciantes de mantener sus negocios cerrados el día de mañana para evitar disturbios. Desde Salcedo, provincia, hermanas Mirabal, para NCDN, Melissa Morales. Bueno, y otra información importante es que en Bonao, en esta tarde, se registraron tres personas heridas de bala y decenas de personas apresadas. En los enfrentamientos que con bombazos y botellazos se produjeron en las principales calles de este municipio. Entre las personas que han sido recluidas en algunos centros de salud por heridas de bala se encuentra José Luis Cruz Esteves, además de Juan Gabriel Rosario y Ramón Isidro. Estas son las personas heridas de bala que fueron trasladados al hospital de Bonao. Y en Santiago, otras protestas colaterales se han registrado en varios, como podemos ver en pantalla. Y esto, por supuesto, exigiendo reivindicaciones por los apagones, por la escasez de agua y, por supuesto, sumándose en solidaridad a las otras protestas que se realizan en los municipios de la región del Cibao. Hoy, sectores como Los Ciruelitos e incluso en Atillo Palma, se registraron enfrentamientos entre manifestantes y policías, los cuales, gracias a Dios, no desencadenaron ninguna persona herida, pero, por supuesto, son sectores en donde también se mantiene bastante tensa la situación. Es todo lo que tengo por el momento en el informe general, el reporte de estas protestas en la región del Cibao. Regreso con ustedes, Claudio y Faride, a los estudios. Muchísimas gracias, Ileana Rosario, por estas informaciones.